...y le vi que se llevó la mano al pecho y de repente se desplomó, así sin más, y se quedó tieso como un palo. Es que recordarlo y me pongo muy mal. Bueno, 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 tranquila. Entonces dice que no lo conocía de nada. De nada, señora Gende, de nada. Hombre, a ver, de lo que se conoce a una persona a la que le acabas de vender un paquete de caramelos de menta, pero de eso y nada... Bueno, compañeros, entonces ya lo tenéis todo, ¿no? Ya me encargo yo de aquí, de esta zona, de aquí. Gracias. Gracias, Eva, fue que mala suerte. Bueno, pues no somos nada, ¿eh? Un día estamos aquí, otro día al otro lado. Venga, no llores, anda, no llores que te vas a quedar seca. Yo me voy al chino a por el agua, que me parece a mí que va a ser una nochecita al lado.